¡Gracias! 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 Aquí tenemos prácticamente, realmente tenemos unos cuantos temas nuevos que estamos medio preparando, todavía no los estamos sacando a la luz porque es como que realmente los queremos presentar en el disco, o sea, queremos que sean una novedad, entonces estamos medio haciendo los temas clásicos, sumamos algún que otro tema nuevo, pero en sí lo que queremos mostrar es todo el potencial de hierro en el disco nuevo. Que nosotros creemos que más mitad del año que viene va a estar saliendo el disco de hierro. Entonces va a ser todo sorpresa, es todo nuevo, es todo sorpresa. Es todo sorpresa, digo. Es todo sorpresa. Sí, preferimos que se vea la producción en el disco. Bueno, sumamos acá al chico que nos diga, ¿a dónde puede la gente encontrar a Hierro Mata? ¿En qué redes sociales? En Facebook, en Instagram. ¿Cómo lo buscamos entonces? Hierro Mata Metal. Perfecto, ahí está. Así de simple. Bueno, gran show para ustedes, muy bueno todo. Después le comentamos a la gente que ahí seguimos con la gente de suplicio, ¿sí? ¿Bien? Así que bueno, le damos las gracias a los chicos de Hierro Mata. Muchas gracias. Gracias.